A nuestra sesión de la fecha, le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Hoy día es 15 de marzo del año 2018 y tenemos una sesión ordinaria. Por favor, con la lista adelante. Señor Israel Orlando Acuña-Woncoquis, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Susana Stilich Watson, señorita Daniela Lozano Vitor, señora Franca Rey Camino, señor Alfredo Ligabriel, se encuentra de licencia, señor Martín Bustamante Castro, señor Jorge Augusto de Alberti González del Riego, señora Valia Barac Pastor, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 8 de marzo del 2018. Todos los miembros del consejo han recibido esta acta. Si hubiese alguna observación, es el momento de realizarla. No teniendo observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que están a favor de aprobarla, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de voto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación de despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una carta remitida por el presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, el mismo que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirle la presente para saludarlo muy cordialmente en nombre del Instituto Nacional de Defensa de con la competencia y de la protección de la propiedad intelectual INDECOPI. Y expresar a usted y por su intermedio a vuestro equipo, nuestras felicitaciones por formar parte del ranking de entidades de la administración pública que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente a nivel nacional, correspondiente al segundo semestre del año 2017. El INDECOPI considera importante destacar el compromiso mostrado por los servidores públicos de entidades como la que usted dirige y que forman parte de este ranking positivo y reiteramos nuestra vocación de seguir promoviendo acciones que contribuyan a fomentar el espíritu de transparencia, comunicación y colaboración entre entidades públicas en la búsqueda permanente de brindar un mejor servicio a los ciudadanos a nivel nacional. Agradeciendo su gentil atención a la presente, hago propicio la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración. Atentamente, Ivo Gagliufi, presidente del Consejo Directivo del INDECOPI. Es todo, señor alcalde. Muy bien. ¿Tenemos algún pedido por escrito en Secretaría General? Ningún pedido, señor alcalde. Ningún pedido. Entonces, pasamos a lo que son informes. Creo que tenemos un informe planificado. Dos informes planificados, ¿no? A ver, vamos a pedir que estos informes sean realizados. Adelante con la invitación. Informe respecto a los resultados de gestión en materia de recaudación. Primer vencimiento 2018 a cargo del subgerente de registro de orientación tributaria, la señora Mónica Agüero. Le damos el uso de la palabra a la señora Agüero. Le vamos a pedir que sea bien concreta con su exposición, por favor. Bueno, gracias. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, miembros del consejo, funcionarios todos, y vecinos que nos siguen por las ondas de MIA TV. En esta oportunidad, la gerencia de administración tributaria mostrará los resultados obtenidos en materia de recaudación en febrero del año 2018. Como ya es de conocimiento, en el mes de febrero es la mayor recaudación que se hará durante todo el año, ya que es el vencimiento de la primera cuota de tributos. En este primer gráfico se muestra la recaudación total obtenida en el mes de febrero de este año, la cual alcanzó un monto de 76.660.269 nuevos soles, el cual, comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año 2017, da como resultado un incremento de 9.427.938 nuevos soles, es decir, un incremento del 14%. Mencionando únicamente la materia tributaria, tenemos una recaudación obtenida en el mes de febrero de 66.757.000 nuevos soles, el cual, comparado con lo obtenido en el periodo del 2017, da como resultado un incremento de 8.847.779 nuevos soles, representando un incremento del 15%. Del mismo modo, ahora, si comparamos los promedios de recaudación para temas tributarios por periodos de cuatro años, nosotros podemos observar que la recaudación de los años 2007 a 2010 tuvieron un incremento respecto del periodo 2011 a 2014 de 13.908.918 nuevos soles, significando esto un incremento de 55%. A su vez, si comparamos este segundo periodo, 2011-2014, con el periodo 2015-2018, nuestro incremento fue de 17.909.902 nuevos soles, es decir, una mejora de 45%. En el siguiente gráfico vamos a poder observar las variaciones que se han obtenido por cada concepto durante el mes de febrero. Tenemos que los ingresos tributarios se incrementaron, como ya lo señalamos, en 8.847.779 nuevos soles. Entonces, estos ingresos han sido un 15% de incremento respecto del año pasado. Los ingresos no tributarios se incrementaron en 867.793 nuevos soles, siendo 26% de mejora. Y los ingresos por transferencias, estos sí tuvieron una disminución de 287.276 nuevos soles, habiendo una disminución de 5%. En este gráfico vamos a mostrar los índices de efectividad de cobranza, entendiéndose como efectividad el porcentaje de cobranza que se ha logrado obtener respecto de la emisión de cuponeras de cada año. En el mes de febrero del 2018, se alcanzó una efectividad de 45% del impuesto predial, 43% para los servicios municipales, y una efectividad general del 44%, siendo esta la efectividad general de mayor índice a nivel histórico que hayamos obtenido. Cabe mencionar que uno de los factores que ha contribuido para la mejora o para obtener estos resultados ha sido la confianza que los vecinos depositan en la gestión municipal. Y esto se verifica en el constante incremento de los vecinos puntuales, los BPM. Para el año 2018, tenemos ya 24.627 vecinos que han obtenido la condición de BPM. Esto implica, si lo comparamos con el año pasado, un incremento de 7%, es decir, 1.604 nuevos BPM. Si lo comparamos con el año 2012, que es el año de inicio de este programa, tenemos un incremento de 7.182 nuevos BPM, es decir, hemos crecido un 41%. Finalmente, señores, permítanme agradecerle a la alta dirección, a todas las gerencias involucradas en esta tarea, para poder haber obtenido los, bueno, los muy buenos resultados de este año, y ellos, bueno, han devenido en mejora de los vecinos ahora. Muchas gracias. Bien, las gracias a usted por la exposición. No sé si hay alguna pregunta de algún miembro del Consejo que se quiera realizar en estos momentos. Si no hay preguntas, agradecemos y vamos a pasar al otro informe que tenemos también planteado. Informe sobre la modificación de la ordenanza 490 que aprueba el texto único de procedimientos administrativos Tupa de la Municipalidad, a cargo del gerente de planificación presupuesto, el señor Miguel Tuesta Castillo. Señor alcalde, señores regidores, estimados funcionarios, tengan ustedes muy buenos días. A continuación voy a hacer una breve presentación de lo que es la modificación del texto único de procedimientos administrativos Tupa de la Municipalidad de Miraflores. Esta modificación se presenta en el marco del nuevo reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, el mismo que fue aprobado mediante el decreto supremo 002-2018 en enero del presente año. Este nuevo reglamento trae consigo una serie de modificaciones básicamente en lo referido al tema de simplificación administrativa. Este nuevo reglamento, como lo mencionaba, simplifica, por ejemplo, los trámites para la obtención de licencia de funcionamiento. Es decir, reduce tiempos, reduce, elimina ciertos requisitos que van a ser mucho más fácil y expeditivo la obtención de una licencia. Incorpora en su concepto la matriz de riesgos que tiene como finalidad justamente determinar o evaluar el nivel de riesgo de una edificación que puede ser bajo, medio, alto o muy alto. Determina también, en este caso, la vigencia del certificado ITSE, o Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, y sus posteriores renovaciones, ahora tienen un plazo de dos años. En el caso de la persona o el profesional que va a hacer el tema de la inspección, este deberá tener especialidades como en arquitectura o en ingeniería, pero previo a ello debe aprobar un curso de especialización que lo va a dar el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Como le decía, este decreto supremo lo que modifica es el TUPA de dos unidades orgánicas, la subgerencia de comercialización y la subgerencia de defensa civil. En el caso de la subgerencia de comercialización, con la ordenanza 490, teníamos 41 procedimientos administrativos y un servicio prestado a inclusividad. Con el nuevo marco normativo, que es el decreto supremo 002, pasamos a 43 procedimientos administrativos y un servicio prestado a inclusividad. En el caso de la subgerencia de defensa civil, tenemos que, con la ordenanza ya aprobada, vigente, teníamos 7 procedimientos administrativos, un servicio prestado a inclusividad y pasamos ahora, con el nuevo decreto, o el nuevo reglamento, a 13 procedimientos administrativos y un servicio prestado a inclusividad. En cuanto al derecho de trámite, básicamente el tema de los costos, definitivamente que hay un incremento en estos. ¿Por qué? Porque con la nueva norma, lo que se hace es eliminar los topes, los tramos y los porcentajes que se aprobaban en base a la UIT. Acá tenemos, por ejemplo, la norma anterior. Teníamos que, con el decreto supremo 058-2014, que era el reglamento anterior, teníamos tramos y también teníamos porcentajes en función de los cuales se tenía que establecer el cobro o el derecho de trámite. Hoy ya se eliminó eso y simplemente se traslada al contribuyente, lo que realmente, o al administrado, lo que realmente le cuesta a la municipalidad llevar a cabo esa inspección técnica. Esos son los principales cambios, señor alcalde, en cuanto a la modificación que hemos propuesto del texto único de procedimientos administrativos de la municipalidad de Miraflores. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en mesa. Sí, regidora Patricia del Río, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde, buenos días. ¿Podrían retroceder? Hay un servicio de exclusividad que no lo entiendo. ¿Qué cosa significa? Anterior. Eso, un servicio prestado de exclusividad. ¿Eso qué significa? Ese es el duplicado de la licencia, ya sea de funcionamiento, el duplicado de lo que es inspección técnica de seguridad en edificaciones, que no tiene un costo para el administrado. Muy bien, ¿alguna otra pregunta en mesa? Si no tenemos preguntas, lo liberamos al señor Tuesta, le agradecemos también por su exposición. Y vamos a lo que es algún informe de algún miembro del consejo. No teniendo informes, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza 490, que aprueba el texto único de procedimientos administrativos Tupa de la Municipalidad de Miraflores. Al debate. No teniendo debate, vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este nuevo texto, señor alzá, expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio marco de cooperación entre la Municipalidad de Miraflores y la Universidad Científica del Sur, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo que genera la suscripción de la adenda, sírvanse, o del anexo, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que autoriza el viaje del gerente de desarrollo humano, el doctor Carlos Enrique Contreras Ríos, del 19 al 23 de marzo del presente año, inclusive a la ciudad de Guadalajara, México, para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en la primera reunión y lanzamiento de la red regional de comunidades y ciudades amigables con las personas mayores, entre otros encuentros y actividades conexas, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta licencia y además la autorización para que el doctor Carlos Contreras, representante de la Municipalidad de Miraflores, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Es todo, señor alcalde. No teniendo más temas que tratar, voy a pedir a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse de expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias!